Bueno, entonces, ¿cómo es que era el que hacer esta tarea? Uno describe el calco de ecuaciones de trato de radiación usando la difusión de energía asociada, la radiación o la variación del flujo radiativo igual a la variación del momento de la reflexión. Lo he visto en clase. Segundo, considerando una reacción de difusión clásica, quella que sería X, A, B, Y. En este caso, X e A son iguales, quindi es X, X, comma, en gamma, que es el fotón, Y. Y con la reacción entre el QA, el QV, por Nucleón, de la reacción y el baile in energía. El primero, vabbé, lo hemos visto. Y, como he visto en clase, sabemos que la, para un fotón, para un fotón, y la energía es igual a P o C. Yo tengo la radiación que pasa y la fuerza causa, eserce una fuerza causada una variación de momento que hay. Como se decía, la presión no es nada más que una fuerza sobre una superficie. La fuerza no es nada más que una variación de momento dividido un cierto tiempo y la operación dividida la superficie. La conseguenza, ok, la la variación de la intensidad es la la variación del momento y esto es un poco más, a ver, si multiplicó un espacio, delta x y delta x a k, y lo que obtengo es el delta v y delta x dividido en el delta p por velocidad, delta x por sobre fis es un volumen, o delta volumen, y el que me da tipo una densidad de energía, la delta y es el toda la intensidad por energía por tiempo, delta pi en un intervalo delta t con delta s, delta pi, delta pi, delta s, por decir, la energía, si no varia, en cierta de consecuencia una energía por tiempo, la superficie y el ma, esto no es nada más que una presión, quindi es C por la delta de la presión de la radiación, o es escrito C por la dependencia de la radiación dividido dR en dR, simplemente en modo diferenciado de la P, visto que la simetría radial varía solo con la radio, lo puedo escribir de esta manera. DELTA I sabemos también que es igual a menos intensidad K, Rho, de R, esto es igual a esto, de consecuencia I es igual a T su K, Rho del gradiente de la presión de la radiación. La presión de la radiación, visto anteriormente, que es un terzo A por la quarta menos, un dado, siempre en secondas, porque la presión de la creación sea fuera de consecuencia negativa a intensidad K, siendo que sale intende que sea positiva. La presión de la radiación es igual a T a la quarta 4, T a la terza, K, Rho, para la radiación de la federación. Y después, bueno, bueno, hay que la luminosidad de 4Y Rho del cuadro de la intensidad. Otra manera, simplemente utilizando la ley de la difusión, acá hay más intensidad, acá menos, porque la energía va con T a la quarta, la temperatura de la presión hay más intensidad, en la radiación, menos intensidad, hay una difusión. La difusión nos dice que el vettor de la difusión es igual a menos de o el gradiente de la cantidad que varía. Y, en particular, lo que la ley de Fick nos dice que esto vale un tercio. La velocidad de la difusión para el libro como el medio de la particola que está difundiendo de lo que lleva la carácterística N y el gradiente. Ahora, tomando cuando hay un valor assoluto, porque el gradiente sabemos que va paralelo a radio. En este caso, la I que difunde es la intensidad. Quello que tengo, de consecuencia, menos un tercio. La velocidad de la difusión de la particola son la velocidad de la luz. Sí. El libro Camino a Meglio es 1 sobre K-Rho y N es el gradiente de la energía interna de la cantidad de la masa y sabemos que A es la quarta. De consecuencia, menos 4A 6 3 K-Rho es la terza gradiente de la tempra su. Listo. Listo. con dos metodologías, como uno prefiero. L'autre quede, appunto, calcular, que es la Q. Es la somma de la masa de lo reactivo menos la somma de la masa de lo producto. Tenemos una reacción X con X, un fotón e Y. ¿Qué quiere decir? Que, allora, se zeta X más zeta X tiene que ser igual a 0 más zeta Y. Que es el número atomico, que es el número de protones, el número de nucleones, que es el número baryónico, el baryónico del fotón es 0. De consecuencia, quello que tenemos es que A de Y es dos veces A de X, y la zeta de Y es dos veces la zeta de X. Obvio, perché uno, dos núcleos uguales, y, di consecuencia, el número de valores viene a ser pari. Ahora, quanto es la masa de lo reactivo? Es dos veces la masa X menos una masa Y, porque el fotón no tiene masa. Ahora, lo que se puede hacer acá, como hemos visto en otra parte, es contar y sacar. Pero en este caso lo hagamos bien. Y, de consecuencia, lo que hacemos es, bueno, ahora dos, Mx, le saco la componente. Lo saco de obtener A direttamente por Mh, que es aproximando, como le dice. Como en la bandina Energy ponemos esattamente Zeta, masa de lo protone X, menos AX menos Zeta X, masa del neutro, menos y, e similmente y, masa de lo protone, menos Zeta Y, menos AX, menos Zeta Y, masa de lo protone. Mas, cosa? Qua sacamos, tengo masa de protones, dos Zeta X, y, y acá, tengo, eh, para ver más, pero hay un menos, menos Zeta Y, más, masa de lo protone, para anular esto, o un, AX, dos, AX menos Zeta X, y, menos AY, menos Zeta Y. Pero, habíamos visto acá, que, dos Zeta Y, es un Zeta Y, entonces, esto es 0. Acá, igual, porque dos AX, menos AY, es 0, dos Zeta X, menos, más, dos Zeta X, menos Zeta Y, es un Zeta Y, esto es 0. Entonces, lo que yo me quiero es que, Q, que es, dos, esto no es nada más que la bandina energy, Y, X, y de eso, el exceso de masa, todavía es que la estima realmente mala, la bandina energy, es prácticamente el exceso de masa, son uno o uno de los otros, dependiendo un poco de la teoría. En algún punto de vista la band in energy es contada positiva, alguna es contada negativa, pero al final de la época es solo un segno si tomamos el valor de la band in energy menos la band in energy y. Pero si ahora dividimos para A de Y, porque la Q se hace usando A de Y nucleones, al final yo comienzo y con lo que obtengo es que acá A de Y es igual a 2AX es simplifica, y de consecuencia la band in energy por nucleones del reativo menos la band in energy por nucleones del producto. Mejor tomamos el valor absoluto porque depende un poco de la definición. En este caso la band in energy es negativa, generalmente si muestra positiva, de consecuencia sería esto o menos esto, como valor total. y la cosa linda es que esto es general. Siempre solo que tengo la fusión de dos particulares iguales. En el caso del hidrógeno en elio no funciona mucho porque tengo 4 en calidad. Tengo 4 que van, entonces va bien. Pero se puede ver que no cambia mucho. Pues siempre una relativa, la diferencia en su caldo sería más el producto menos reagente porque generalmente hace esto, es muy difícil encontrar el valor de B simple pero variante. y no en el hecho porque no... el más interesante es B más sobre A que B direttamente. no no es complicado la definición y esta es la esatta es que uno testo como el texto que utilizamos una definición poco aproximada para el exceso de masa porque va bien no no es un testo de física nuclear entonces no va no se preocupa de esta diferencia pero digamos la corona no bien se nota esta relación bueno esto era todo